Saludos amigos, hermanos, qué bueno estar por aquí con ustedes reencontrándonos en este su programa Iglesia y Actualidad. Para nosotros es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes y pues muy contenta pues me acompaña como siempre mi querido padre Cecilio de los Santos. Padre, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lusitania? ¿Qué tal, público querido, hermoso? Para nosotros es una gran alegría poder llegar a sus hogares, poder encontrarnos a través de esta pantalla de este su canal Televide, el canal de la familia. Y hoy, como siempre, como cada semana, vamos a llevarle nuestro contenido y con tanta alegría lo preparamos para cada uno de ustedes, pidiéndole a Papa Dios que nos asista, nos bendiga y nos dé la fuerza que necesitamos, ¿verdad? Porque sin él no podemos nada. Y tenemos que decir que hoy no nos acompaña Juan Cepeda, nuestro querido hermano Felo. Está esta semana libre y desde acá le mandamos nuestro saludo. Una, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo para el Atlántico Felo. Así es, señor, y damos gracias a Dios por este canal, pues Televide, el canal de la familia y todo este gran equipo, todos estos jóvenes que están aquí con nosotros, de verdad, para nosotros pues nos da mucha alegría saber que contamos con este equipo. Así es que alimentarnos con la palabra de Dios que es la que nos llena de vida. Pues como cada semana, seguimos reflexionando la palabra de Dios correspondiente esta vez al domingo quinto de este tiempo de la cuaresma. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lusitania, qué hermoso este evangelio. Así es. Como qué hermoso es leer la palabra de Dios cada día. Y vamos a compartir la enseñanza que nos trae o que interpretamos nosotros a la luz de este evangelio que hoy hemos proclamado. Fíjense bien, es importante ver que Jesús, previo a hacer cualquier actividad, siempre se retiraba sola. Y ese retirarse a sola, a Lusitania, siempre era orar. Exactamente. No era perder el tiempo, era orar. Iba a la montaña, iba al Monte de los Olivos a orar. A orar. Y entonces, después de orar, dice que en la tarde, entonces, regresa al templo. Y mucha gente acudía a él. ¿Qué buscaba la gente detrás de Jesús, Lusitania? Mucha gente buscaba muchos milagros, padre. Buscando milagros. Milagros. O buscando comida. O comida, exacto. Para llenarse el estómago, como dice la palabra. Luego, también su enseñanza, salían cosas tan grandes. También su sabiduría, su sapiencia, que salía de él cosas divinas. Santa sabiduría. ¿Verdad? Porque él era el hijo de Dios. Entonces, la gente le buscaba, por algo le buscaba. Pero algo importante, y es propio de este tiempo de la cuaresma, tocar el tema del perdón. El tema de la reconciliación. Y dice que en el templo, unos fariseos, como sabemos, los fariseos eran personas muy legalistas. ¿Verdad? Eran los que ejercían el poder religioso en el Sanedrín. Y dice que le llevaron a Jesús a una mujer que la encontraron en flagrante adulterio. Y la ley de Moisés mandaba a Lusitania a pedrear a las mujeres adúlteras. Y entonces, ¿tú qué dices? No era para saber si sabía la doctrina o no. Le iba a preguntar. Esa pregunta que ellos le hacen tan capciosa, ¿verdad? Siempre es pregunta capciosa. Capciosa, realmente. Era para ver la reacción del maestro, ¿eh? Para acogerlo. Y para... Buscaban siempre ocasión para poder condenarlo. Pero la enseñanza está dada en este Evangelio Lusitania, querido público en general. Fíjate. La ley de Moisés mandaba a pedrear a las mujeres adúlteras. Pero él es el Dios del perdón. Entonces, dice, ¿quién está en lo que te acusan? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces, escribía en el suelo y entonces comenzaba a dialogar con ella. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Entonces, está diciendo, todos somos culpables, todos somos pecadores. Y dice que nadie se atrevió a acusarla. Entonces, como ellos no tenían la capacidad, porque sabían que Jesús tenía el conocimiento y sabía por dónde iba. Lo iba a desenmascarar, ¿eh, padre? Le desenmascaró a cada uno de ellos y no siguieron juzgándole. Entonces, Jesús tampoco la condenó. Por eso, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Yo creo que es una actitud muy buena que tenemos nosotros que asumir. Una enseñanza especial. Porque nosotros muchas veces juzgamos a los demás. Sin conocer la condición del otro. Entonces, Jesús es el Dios del amor, el Dios del perdón. Y esa palabra resuena en todo este tiempo. Padre, exactamente. Y dice ahí como que ellos se escabulleron, ¿verdad? O sea, que ellos se iban muy escondiditos en lo que el Señor estaba ahí en la arena escribiendo. Porque Jesús le interpeló. Le dio como vergüenza a todos. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, acúsela. Exactamente. Que se atreva uno solo a acusarla. Ellos sabían que no podían. Pero pecadores, con muchas habilidades. Así mismo. ¿Qué comentario te parece? Padre, sí, sí. Y mire, de verdad que este evangelio es como para que siempre hagamos la lectio divina. Bueno, con todos los evangelios, Padre. Porque es que cuando uno hace la lectio divina, uno, verdad, lo lee y lo vuelve y lo relee. Le deja tantas enseñanzas a uno en nuestro corazón y en nuestra mente para poderlo compartir con los demás. Padre, este evangelio de verdad que nos llena de alegría. Una alegría, yo digo que rebosante. ¿Por qué? Porque como usted muy bien decía y lo dice la palabra. Señores, el Señor no ve nuestros pecados. No ve los errores que cometemos. Él siempre nos está dando esa oportunidad para que nosotros seamos mejores personas. Así como no le vio, o sea, no la juzgó. No la condenó. No nos juzga, no la condenó en ese tiempo tan difícil que esa ley se cumplía. Sí, sí, sí. Esa ley de apedrear solo a las mujeres, Padre. A las mujeres adultas. O sea, a los hombres no. Los hombres no eran adultos. Los hombres no eran adultos. Ay, qué bonito, señores. El llamado, los italianos y queridos públicos en general, es el llamado a la conversión. La conversión no es algo que yo me puedo como autoarrogar, sino que es algo que yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a cambiar, cambiar el corazón, cambiar la mente. Y todas las personas que están a nuestro lado tienen pecados, y yo soy también un pecador, pero la actitud siempre es la de cambiar nuestra vida, cambiar la conversión todo el tiempo. Y aceptar al Señor paulatinamente, porque si Él no trata como merece nuestro pecado, nadie puede salvarse. Nadie podrá salvarse, Padre. Y algo muy interesante también, escuchen bien, escuchen bien, que nosotros nos ponemos como en esa, Padre, en el lugar de ella, de que, o sea, el Señor no vio sus heridas, no vio lo que había en su corazón, todo lo que ella hacía, nada de eso, sino que más bien la perdonó. O sea, y nosotros también estamos en ese mismo lugar, de que sabemos que hemos pecado, que hemos cometido tantas cosas, hemos cometido tantos errores, pero el Señor odia todo eso, y siempre viene con ese corazón tan atento y tan amoroso, viene y nos abraza y nos perdona. Yo creo que, como yo decía ahorita, es una alegría inmensa que debemos tener al escuchar este Evangelio, al saber que el Señor siempre está dispuesto, oigan bien, está disponible 24-7, para perdonarnos a todos. Susitania, y el perdón es un acto heroico, es una virtud. Es una virtud. Y es un don, Padre, también, obviamente. Es un don de poder perdonar. Es un don. Y cuando nosotros perdonamos, nosotros nos sanamos, ¿verdad? La persona que odia y que juzga a los demás, sufre más que el odiado. Así mismo. Cuando perdonamos, nosotros cambiamos de vida y somos felices, pero hay a veces tanta soberbia interna que no nos permiten perdonar de corazón. Y a lo largo de la historia, hemos visto a Jesús que perdonó a sus verdugos, ¿verdad? Al buen ladrón, le dijo, perdónamos, Señor, que somos pecadores. Los perdonó. Jesús también perdonó a todos los que le humillaron. El Sanedrín entero que lo maltrató, lo entregó a muerte. Esteban perdonó también a sus verdugos. El Papa Juan Pablo II, cuando lo balearon, ¿verdad? Fue a la cárcel a perdonar a aquella persona. De manera que el perdón es un don de Dios, es una virtud. Y es sanador. Padre, y usted me recuerda, hace un tiempo, en un acompañamiento espiritual y orientación familiar que le estaba haciendo yo a una pareja. Yo recuerdo, Padre, que esa pareja decía, o sea, ellos tenían muchos problemas de pareja, pero también como de su niñez. Y ellos dicen que cuando ellos vaciaron todo eso, cuando ellos lograron pedirle al Señor, obviamente, porque como usted decía ya, es un don de Dios, es un don divino. Señores, perdonar de verdad, de corazón. Cuando ellos perdonaron, ellos de hecho sufrían de taquicardia. Ellos estaban enfermos del corazón, obviamente. ¿Por qué? Porque estaban llenos de odios, estaban con mucho resentimiento. Pero cuando ellos lograron perdonarse, Padre, ¿se sanaron? ¿No tuvieron que ir al cardiólogo? Sí, porque esa salud espiritual también redunda en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿verdad? Así mismo. La salud, cuando el Señor toca el corazón, no sana, no nos deja una cosa limpia y otra sucia, sino que interviene en nuestra vida y nos perdona. Y por eso se refleja este perdón, este amor, viviendo una vida con normalidad, una vida de alegría y una vida llena de amor. De amor, de amor. Es así. Y, Padre, claro, y ese amor que nosotros podemos ver en nuestro Señor todo el tiempo, un amor inagotable, un amor que siempre va a estar ahí, que, como dice Corintios 13, nunca, nunca pasará. Nunca pasará. Pero, Padre, el Señor ve la fe de la persona, porque ahí yo pude notar en el Evangelio que el Señor vio la fe que ella tenía puesta en su corazón, en la persona de Jesús. Y por eso el Señor tuvo tanta compasión, vio ese poquito de fe que ella tenía, ¿verdad? Y caemos en el pecado simplemente que es fruto de las debilidades que las llevamos todos dentro. Tenemos tantas debilidades humanas, por eso debemos de acudir siempre a la oración, debemos de acudir siempre a aquel que es la fuente inagotable de gracia, para que, amándonos y perdonándonos, también nosotros nos hagamos partícipes de este amor como Jesús lo hizo. Como el Señor lo hizo. Bueno, señores, qué bueno que podemos nosotros confiar siempre en el Señor, en que siempre vas a perdonar nuestras culpas. Y qué bueno también que podamos darnos cuenta que podemos siempre empezar de nuevo, Padre, una vida nueva, renovada en el Señor. Señores, pasamos ya pues a una breve pausa. Usted no se mueva. ¡Gracias! Qué bueno reencontrarnos nueva vez en este su segundo bloque, señores. Como siempre acostumbramos a ver y a escuchar la audiencia papal. Esta vez, como siempre, durante esta semana el Papa ha seguido hablando de la ancianidad. Así que veamos. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre la ancianidad. Y hoy contemplamos de modo especial a Simeón y Ana. La razón de vivir de estos ancianos era esperar la visita de Dios. Y lo hicieron llenos de vitalidad espiritual, en una actitud de oración y de servicio. Al final de sus vidas, ambos supieron reconocer en el niño Jesús al Salvador, fuente de paz y de consuelo. Su ejemplo nos enseña que la fidelidad en la espera afina los sentidos espirituales y nos hace más sensibles para reconocer los signos de Dios. En una sociedad como esta, que exalta el placer de los sentidos físicos y que al mismo tiempo anestesia los sentidos espirituales, se corre el peligro de ser insensibles ante el sufrimiento y la fragilidad. Y por lo tanto, de descartar a las personas mayores que van perdiendo la fuerza de la juventud. Por eso es importante el diálogo entre las generaciones, jóvenes y ancianos, para que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes. Y los jóvenes escuchen a los ancianos, promoviendo un espíritu de fraternidad, y me atrevo a decir la palabra, de ternura social. Que este diálogo entre jóvenes y ancianos nos ayude a crecer en ternura social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Teniendo presente el testimonio de Simón y Ana, pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros sentidos espirituales, para que descubramos los signos de Dios en nuestra vida. Y seamos testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, Padre, qué bueno. El tema, otra vez continuamos con la ancianidad, qué belleza. El Papa, cada semana nos tiene acostumbrados a estas audiencias, ¿verdad? Desde el aula Pablo VI, en el Vaticano II, un lugar muy amplio, muy grande, que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, y ver una audiencia papal en vivo, gracias a Dios. Y el Papa, como ya ustedes acaban de ver en el video, pues nos sigue hablando de la ancianidad. Y nos presentó la figura de Ana y Simeón, que tenían la misión de esperar al niño Jesús. Y entonces nos habla del gozo y de este don, que es de saber esperar, saber esperar. Y en una actitud de amor y de servicio. Y entonces el Papa, en esta audiencia, nos hacía una propuesta para que los ancianos, este de Lucidania, puedan transmitir su conocimiento, su sabiduría a los jóvenes. A los jóvenes, tanto lo necesitamos. Lo necesitan los jóvenes también. Pero que los jóvenes sean también receptivos de poder escuchar. Que podemos decir que la capacidad de escuchar también es un don. Ahora hablamos, hablamos, hablamos. Todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere expresarse. Pero difícilmente nosotros cerramos la boca para poder escuchar. Entonces, en esa interacción de hablar, de enseñar y de recibir, los jóvenes que tienen menos sabiduría, porque la sabiduría a Lucidania se consigue como con el tiempo. Exactamente, durante el tiempo. Y hay jóvenes que sí también tienen sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Y la sabiduría no es solamente ser inteligente. Es algo, es como un don de Dios. Está dentro de los siete dones que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo. Saber escuchar. Y el Papa terminaba en este resumen de esta audiencia, hablando de, como de la, el afecto, no sé si es la palabra que usaba, la afectividad social, que estamos llamados a tener esa interacción, del diálogo. Y que realmente, exactamente, se necesita bastante, porque vemos como los jóvenes y hasta los adultos se están aislando. Se aíslan de una manera por la internet. Y él tocó ese tema, que de verdad hoy día lo necesitamos ponerlo en práctica totalmente. Sí, así es. Así es. La afectividad social. Guau, ¿cuánto se necesita? Necesitamos ese diálogo cada día. Y en el diálogo, cuando dialogamos en Lucidania, tú que eres experta en esos temas. Usted también, todo un comunicador. Tú sabes que cuando escuchamos, no es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo. Yo oigo un ruido con el oído, cualquier sonido, porque tenemos la capacidad sensitiva de captar cualquier sonido que esté a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando vamos a escuchar, no solamente escuchamos con el oído, sino que escuchamos con la atención, con la mirada. Con los ademanes. Sí, todas las personas las que escuchan. Y el Papa nos hace como esa invitación, sobre todo a la juventud. Porque ya yo pasé de la juventud. Me siento joven, pero ya me siento joven. Pero a los jóvenes que tengan la capacidad de escuchar, a las personas sabias, para que aprendan y les vaya bien en la vida. Madre, y qué bonito eso que usted dice, que el Papa lo recargó, de que el mismo Espíritu Santo de Dios va agudizando todo eso. O sea, ese don de escucha que hoy día tanto lo necesitamos. Bueno, nosotros los orientadores, orientador familiar y los que somos de acompañamiento espiritual, bueno, usted me puede dar una cátedra de eso, sabemos muy bien lo importante que es hoy día la escucha. Y es por eso que el Papa hoy nos hace ese énfasis de que por favor podamos nosotros pedirle al Señor ese don, ese don de escucha. De hecho, los psicólogos y algunos libros hablaban, Padre, de que tenemos dos oídos y una sola boca. O sea que, ¿verdad? Es un signo de que debemos de escuchar más que lo que debemos de enseñar. Y hablar menos. Hablar menos. Y hablar menos. Exactamente. Pero yo creo que también, y cuando hablemos, ¿qué debemos de hablar? La Sagrada Escritura nos dice, el que tome la palabra, que hable palabra de Dios. Y es verdad que no vamos a estar todos los días hablando de la palabra de Dios, porque no estamos totalmente en una prédica permanente. Pero yo creo que sí nuestra actitud de cara a todo lo que nos abarca, todo el medio ambiente, Sí, nuestro testimonio de vida puede ser también una hermosa enseñanza también para las demás personas. Tenemos que saber también escudriñar y leer. Leer la Biblia, pero también leerse un buen libro para poder captar conocimiento. A mí no me gusta mucho cuando todo el mundo quiere enseñar, pero ¿qué enseña si ni siquiera esa persona se ha cultivado? No ha aprendido o no tiene como la capacidad. Entonces, cuando tú no sabes nada, no te cultiva y enseña. No puede dar, de lo que no tiene, no puede dar realmente. Y por eso el Papa nos dice que los ancianos en su largo trayectoria de vida han acumulado ya una sabiduría y tienen mucho que aportar. ¿Y quiénes son los que necesitan más? Son las personas más jóvenes que son los más vulnerables ante la sociedad. Ante la sociedad. Y hoy más que nunca, ya también lo decía el Papa aquí en la audiencia, se necesita de que la persona que ya está en esa edad de la adultez, ¿verdad? Los mayores, pues tenga ese sentido. Ese sentido de, que usted dice, padre, de ser una persona realmente también correcta. Porque muchas veces hay hijos, nietos, que dicen, no, ¿por qué es mi abuelo esto? O sea, dando mal ejemplo. Entonces, así no se puede. Cada día debe ser, hoy más que nunca lo necesitamos. Mucho sentido en eso. Luzitaña, el Papa comenzaba la audiencia hablando de la ancianidad de Simeón y de Ana, que eran los que presentaron a Jesús y tenían como la misión de esperar. Y hablaba de la actitud de saber esperar. La iglesia, al final del año litúrgico, celebra el viento, que comparte el mismo color de ahora, de la cuaresma. Pero una de las cosas que nosotros, en este mundo que va tan rápido, que va tan veloz, nosotros no sabemos esperar, nos desesperamos. Somos muy desesperados. Y yo creo que permanentemente estamos en espera. ¿Qué esperamos? El libro del Apocalipsis nos dice que aguardamos, esperamos, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, esa capacidad de nosotros poder esperar. Para esperar tenemos que tener paciencia. Y tenemos que también cultivar el don de la esperanza, el don de la fe. ¿Cuánto se necesita para poder? Para poder esperar. Y él resaltaba precisamente ese don, ese dote de Simeón y de Joaquín, y de Joaquín, ¿verdad? Que presentaron a Jesús. Los abuelos de Jesús. Sí. Qué bello. Y sabe que ese episodio de Simeón, de que él estaba esperando ver al Mesías. Sí. Eso es un episodio bellísimo, padre. Sí, hay una oración que rezamos antes de irnos a la cama, de dormirnos, ¿verdad? Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien ha presentado ante el pueblo luz de las naciones. Padre, pero esa oración la puede hacer uno todas las noches. Sí, porque es una oración que está... Padre, pero eso casi cuando uno se va del mundo... Sí, cuando está... No, pero esa es la oración... Porque el dormir, cuando tú te vas a acostar a dormir, es como ya... El sueño es... Viene siendo casi parecido... Familia de la muerte. Familia, muy hermano. Familia de la muerte. Bueno, el hermano sueño, diría San Francisco. El hermano sueño, San Francisco de Asís. Entonces, encontramos en él una actitud muy bien para saber esperar. Y saber qué esperar. Una esperanza que no defrauda. Una esperanza que mantiene en alerta. Con firmeza, eh, padre. Y mantiene con alegría, por supuesto. Con alegría. Con firmeza, tenemos que esperar con firmeza. Y esos dones, también los da Dios. No crean ustedes que porque los da Dios... Ah, bueno, porque me lo ve. No, hay que cultivarlo. Es de lucidario. Exactamente. ¿Y cómo lo cultivamos? En la oración. En la oración. Participando de los sacramentos. Así mismo. Ahora que estamos en este tiempo de cuaresma. Los retiros. Participando de los retiros. Los parroquiales. Todas las actividades que tenemos dentro de la iglesia. Pues también participando y también leyendo. Y además con los canales de televisión. Exactamente. Las audiencias papales. Y las redes sociales. En las redes sociales iba a decir que la gente está usando mucho. Veo a todo el mundo mandando un mensajito. Sí. Mandando el evangelio. Este, el YouTube. Sí, por YouTube también. Ahí hay mucha basura. Pero hay muchas cosas buenas. Sí, sí. Muchas cosas buenas. Entonces, tú vas a encontrar realmente lo que tú buscas. Y si eres una persona noble, una persona buena, que quiere edificarte, pues vas a buscar las cosas buenas. Las cosas buenas. Y lo bueno es la sabiduría de Dios. Y qué bueno que podemos encontrarla, como decimos, en toda esa juventud acumulada que hemos hablado, Padre, en nuestros adultos mayores. Qué bueno uno poder decir, guau, cuánto hemos aprendido de nuestros seres más adultos que nosotros. Hasta de un vecino que le dé un buen consejo, pues uno va aprendiendo. Va cada día, pues, poniendo todo eso en práctica con sus propios hijos. A mí me ha pasado eso, Padre, de, por ejemplo, de los padres de mis amistades, de los padres de algunos sacerdotes, que uno se pone a escucharle. Porque es como usted dice, señores, la escucha es un verdadero don. Porque cuántas cosas uno va poniendo en práctica cuando uno va escuchando y uno va dejando que el Señor penetre a través de esas personas cuando le van diciendo cosas a uno que de verdad son sabias. Correcto, correcto. Y el Papa tiene mucha autoridad para hablarnos de esa sabiduría. Así mismo. Porque ya él también tiene una edad bien acumulada. Sí, sí, sí. Mucha juventud ahí hay. Pasa de 80 años. Ah, sí, sí. Ya está en una edad bien avanzada. Pero la verdad es que nos representa y nos confirma en la fe. Y a mí me encanta mucho cómo el pueblo, la feligresía, acoge la invitación del Papa, ¿verdad? Que es una referencia mundial en este tiempo y todos los tiempos. Es una referencia mundial en cuanto a moral y en cuanto a doctrina, ¿verdad? Yo creo que no tenemos en el mundo una persona más importante que el Santo Padre, ¿ves? Porque esa autoridad moral la necesitamos siempre. Siempre, siempre. Y el Papa la tiene y nosotros nos sentimos bien representados. Pero muy bien representados. Ese vicario de Cristo. Sí, sí mismo. Como se dice, visible de Cristo, ¿verdad? Padre, y te sabes que hemos dicho aquí, hemos dicho en el programa, de que el Papa también, obviamente es mundial, pero lo siguen otras denominaciones. Qué bonito escuchar a alguna persona de otra denominación, no católicos, que se ponen y dicen, yo escucho la audiencia papal. ¿Por qué? Porque son enseñanzas que de verdad me instruyen y me ayudan a formar a mis propios hijos. Me dijo una madre los otros días que ella es de una denominación evangélica. No católica. Ajá, no católica. Así es. Bueno, Padre, yo creo que con esta catequesis, amigos televidentes, usted si no ha tenido la oportunidad de escucharla bien, pues puede buscarla, como la hemos recomendado en el canal de YouTube. La puede buscar ahí y la encontrará para que también se llene de esas bendiciones que el Señor nos da a través de nuestro Santo Padre. Ahora pasamos, señores, a una breve pausa. Continuamos con más. Bueno, de regreso con muchísimas informaciones por aquí en este tercer video. Queremos recordar que estamos, Padre, en las redes sociales, también en YouTube. Nos pueden buscar. Estamos también en San Antonio TV, RTV. También pueden buscarnos. Bueno, y pueden vernos siempre, obviamente, por nuestro canal Televida, el canal de la familia, que alguna gente me dice, refiéranlo. El programa de iglesia y actualidad. Exacto, iglesia y actualidad. Refiéranlo donde más podemos verlo. Así que aquí está la invitación. Sí, sí, sí. Padre, qué bueno. Y me alegra mucho, Lusitania, cuando uno va por ahí en las parroquias a celebrar una misa en los santos penitenciales y me dicen, yo les vi, yo los vi a ustedes, que me gusta el programa, qué interesante. Sí, sí. Y en esta semana pasada estuve en la parroquia San Mauricio Mártir y entonces me dijeron, mire, démele saludo a Lusitania. ¿Cómo? Ella, mucha gente que habla muy bien y que ella transmite el mensaje. Es el Papa Dios. Sí, ella se llama Élida. Élida. Y Alina también, de la parroquia de San Mauricio Mártir, de donde Felo. Ah, de donde Felo. Ay, un abrazo para ella. Así que nuestro querido saludo. Muchísimas bendiciones. A Alina y a Élida y a toda esa feligresía que ya celebraron su acto penitencial. Que no se nos vayan a escapar, Padre, esos saludos. Y como información, en este blog que siempre estamos dando las informaciones nacionales, internacionales, tanto eclesiásticas como todo lo que acontece también en el mundo de hoy. Y nos llama mucho la atención, la alegría que nos da de ver que en Ucrania, sabemos que todavía estamos en los ambientes bélicos, ¿verdad? Rusia y Ucrania, por un tema tan difícil que es simple y llanamente económico y es una lucha de poder. Es una lucha de poder. Y nosotros, como cristianos, simple y llanamente nos unimos a la oración para que el Señor toque los corazones de aquellos poderosos que llevan muerte a tantas personas inocentes. Y vemos que en Ucrania 6.000 sacerdotes y religiosas, católicos, se han quedado allí. Refugiados. Para acompañar a las personas víctimas. Ay sí, confesarle. Confesarle, llevarle aliento, alimento. Esperanza. A los decaídos, a los que han caído, fruto de esta barbarie que se está ejecutando ahora en este momento. Entonces, nosotros nos unimos en oración y acompañar también allí espiritualmente a todas estas personas. De manera que nosotros desde acá nos solidarizamos con ese gesto de amor. Y recordemos que en esta semana también se celebraron una serie de actividades que el Santo Padre mandó a hacer una jornada de oración la semana pasada. La hicimos. Sí, sí. Y toda la iglesia orando por esta intención. Orando. Sí, sí. Y que debemos seguir, Padre, todo agarrado, como decimos, de las manos. O sea, unidos. No podemos soltar ya la oración porque ya la jornada pasó. Es un gesto hermosísimo de todos esos sacerdotes allá. Refugiados ahí, ayudando, llevando, como decíamos ahorita. Esperanza a toda esa persona. Les invitamos a que sigamos unidos en esa oración. No soltemos a nuestros hermanos de Ucrania y pues a Rusia para que el Señor siga tocando corazones. Sí. En otro orden, Lusitania, en esta semana la Asociación Dominicana de Profesores, la famosa ADP, ha mandado a parar la docencia y se logró. ¿Se logró? Eso fue en el... Bueno, en esta semana fue. En esta semana que pasó. Esta semana. Hubo varios días que no hubo docencia por una demanda de aumento salarial de los profesores. De los maestros. Y vamos a decir la realidad. Yo creo que todos los gremios, sindicatos, tienen derecho a protestar. Yo lo que creo que no hay nunca protesta es mandar a los muchachos a la casa, quitarle la docencia para que ellos estén demandando y estén haciendo este tipo de cosas. Y yo creo que hay que decir la realidad que los profesores de los empleados pobres son los que mejores ganan dentro de su clase. Y tienen un sueldo bien satisfecho y hay unos estudios que se están haciendo que están dentro de los más altos dentro de su clase. Claro, claro que sí. Eso está ya revisado y eso todo el mundo... No es un secreto para nadie, padre. Y todos conocemos los años 80, los años 90, cuando se hacían tantos paros y se hacían tantos... Tantas huelgas. Tantas huelgas. Sí, muchas huelgas. Tantas huelgas. Tantas huelgas a la calle. Sí. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Pacífico. No la enseñanza a los muchachos es entorpecerles. Y me llama la atención... Y creo que peor aún. Y me llama la atención porque muchos profesores no mandan a los muchachos a las escuelas públicas, quieren que los muchachos estudien en los colegios privados, porque todos sabemos que la educación privada es mejor que la pública. Exacto. Y sí creo que tenemos todos los medios para nosotros mejorar. Así es que nos hacemos eco y no estamos de acuerdo con que los muchachos no reciban la docencia necesaria. De verdad que no, no estamos de acuerdo. Ojalá que tengan conciencia y que cuando vayan a hacer un paro no lo hagan de esa manera, porque realmente lo que pierden son nuestros hijos, nuestros niños que están en la escuela. Eso es así. Continuamos con alguna otra información, padre. El caso del Oscar. Ay, señores. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Padre, eso de verdad que es un poco vergonzoso, pero también este niño, el comediante se pasó. Sabemos todo que ha llenado las redes, el comediante y actor Will Smith, que estaba con su esposa al lado, no celebró un chiste porque era de mal gusto por el comediante, el presentador. Chris Rock. Sí. Y entonces no solamente protestó y no solamente se enojó, sino que se fue al escenario y le dio tamaña. Un galletón, como dicen los abuelos, bofetada. Una galleta. Una galleta. Una galleta. Sí, así mismo. La verdad es que fue muy vergonzoso esta actitud tan arrogante, tan fuerte. No se puede perdonar esto. Exactamente. Ya se ha pedido disculpas y todas esas cosas, pero la verdad es que no queremos ver otra vez los escenarios, un escenario tan importante como son los Oscars. Los Oscars así mismo. Eso se va a quedar para la historia, imagínense ya. Así es. Eso lo va a recordar. Y yo creo que en otro orden, también las redes sociales y los periódicos siempre se siguen haciendo eco de todo lo que está pasando con el caso Medusa. Medusa. Y sabemos que el principal imputado que guarda prisión, Jean Alain Rodríguez. Jean Alain Rodríguez, así es. Verdad, en esta audiencia que tuvo en la semana, estaba catalogando al Ministerio Público como un abuso de poder. Que no es justicia, decía él. Sí, 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 decía. Citaba la justicia, la Biblia, el amor es pasivo, es compasivo, no tiene envidia. Y aparece él con una foto abrazando a su esposa. Y la verdad que tenemos que decir es que el Ministerio Público, que dicho sea de paso, pide una prórroga de cuatro meses y le dieron tres meses más. Tres meses. Para seguir las investigaciones de las próximas cosas que han ido saliendo, ¿verdad? Y ahora el tema que está también en el tapete son los contratos de la comida a las cárceles. Ah, sí, a las cárceles. Bueno, Alicia Ortega en la semana, el lunes pasado, pasó un programa muy importante, el informe de Alicia Ortega, de verdad que muy comprometedor, muy comprometedor. Porque había testimonios de personas que tenían firmas y personas que salían a la cédula con contrato, que no era real. Que no era real. Y empresas también. Fantasma, como se dice. Fantasma, exactamente. Fantasma, de verdad. Oye, qué penoso. En estos tres meses más, el Ministerio se toma para seguir investigando y presentar la acusación formal. Y ojalá que sí. Debemos recordar que él está guardando 18 meses de medida de cohesión, ya lleva la mitad, pero él quiere salir, indudablemente. Exacto, ¿no? Y él dice que ya están abusando, por eso es que él lo dice, pero que realmente, esperemos en el Señor que todas las cosas se den como debe ser. No, y también el Ministerio Público sigue investigando otros casos y dándole seguimiento también a nuevos imputados. Sí, hay que felicitar realmente, sí, al Ministerio Público porque están trabajando. Me parece que le encantaron una medida de cohesión de un año a las personas que fueron los clonadores de las tarjetas. De las tarjetas. Sí. Sí, de un año realmente se la hacía. Y los demás casos, en esta semana también sonó mucho, la Operación 13, ¿qué se llama? Operación 13, sí. Esa es lo que tienen que ver con la lotería. Esa es la más nueva. Con la lotería, ¿verdad? El caso que hicieron el año pasado de la estafa de un premio ahí. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas. Sí, sí. Y yo lo que le exhorto a nuestro pueblo dominicano y a los funcionarios públicos y a mí mismo. Señores, qué bueno es estar en paz. Vivamos con lo que tenemos. Vivamos con lo que tenemos y no ambicionemos tanto. Porque cuando se ambiciona tanto y se hacen cosas ilícitas, entonces es cuando nos vemos metidos en esta situación. Y recordemos que este mundo es limitado. Nuestra vida es limitada. El que más dura cien años, dice. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces tú no sabes cuándo va a partir de este mundo. ¿Para qué ambicionar tanto? Y hagamos también obras buenas con lo que tenemos. Para que no estemos pasando por este mal momento. La vergüenza. Yo pienso, yo rezo mucho también por todos estos imputados. Hay que orar mucho, sí. La familia, los amigos. Sufren los niños, los hijos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Sí, y es muy penoso, señores. Por eso es que uno debe de llevarse siempre de las enseñanzas que desde niños nos daban. Que hay que hacer las cosas siempre bien hechas. Para uno no tener la mano en la cabeza. Porque, señores, lo mejor de la vida es tener una paz interior, padre, como te decía. Tener salud espiritual. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Es muy penoso, de verdad. Muchas personas están pasando momentos difíciles. Los familiares de esta persona, obviamente, están pasándola muy mal. Bueno. Es penoso. Ojalá que cambiemos. Y tenemos aquí otra información. El monoriel de Santiago tendrá capacidad para transportar 20.000 pasajeros por hora. Es un logro, ¿eh? 20.000. Yo creo que en materia de transporte se siguen dando avance. Y tanto en la ciudad de Santiago como en la ciudad de Santo Domingo se han anunciado el anuncio del monoriel, de la prolongación del metro, la línea 2 del metro. Y también la semana pasada se acaba de inaugurar un nuevo corredor en la Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, sí, sí. ¿Verdad? Un nuevo corredor. Sí, nuevo. Ya tenemos el de la Núñez. Sí, el de la Núñez que fue reciente también. Tenemos el de la Churches. La Churches también. La Churches también. Y ahora tenemos el de la Charles de Gaulle. Fíjese que hay que felicitar de verdad a ese equipo de... Las personas que están haciendo esto. Porque yo dije, bueno, segurito que se va a armar un lío con los choferes de las rutas. Pero gracias a Dios todo está en calma. No se ha armado. No se ha armado nada. Porque ellos mismos son parte del proyecto. ¿Verdad? Ah, ok. Los guagüeros son los mismos que tienen los carros, las mismas empresas. Las mismas empresas. Le han dado a la administración y por eso no ha habido tantos problemas. Ah, por eso. Ok, por eso es. Precisamente por eso. Ah, ok. Es bueno saberlo eso. Yo sí creo que debemos de ir cambiando esa parte. Porque en las grandes ciudades del mundo no existen eso tanto concho. No. Porque solo entapona más las ciudades. Por eso hay menos entaponamiento en esas ciudades. La ciudad de Roma, señores, uno no ve entaponamiento dentro de la ciudad de Roma a ninguna hora por la forma como ellos tienen su... Bien organizado. Las personas que vienen del interior para entrar a la ciudad tienen que tener un permiso. Hay muchos... Solamente entran a la ciudad en vehículos propios, los que son de dentro y los que tienen un permiso. Un permiso. Oye, pero qué bien organizado. Entonces, está bien. Sí, no, y otros países desarrollados que uno ha visitado, uno ve que el tránsito es tan cómodo, caramba. Nosotros tenemos que seguir dando avance. Entonces, la ciudad de Santiago, que es una ciudad también muy entaponada por el incremento de tantos vehículos, tanto en la ciudad de Santo Domingo. Tantos viajeros, padre, ya hay muchos viajeros. No, muchos viajeros y también aquí adentro han habido mucha gente que trabajando aquí se han hecho de muchos vehículos. Y las estadísticas de los bancos, de las ventas de los bancos y de los dealers, es alta. Exacto. Es alta cada año. Cada año más alta, claro, claro. Dice también que damos gracias a Dios que también, padre, se está llevando a cabo la construcción del hospital de acá, de la zona colonial, el padre Vigini. Gracias a Dios se está avanzando. Yo dije, bueno, es importantísimo que puedan terminarlo, concluirlo, porque ya son varios años. Ese hospital es muy interesante y lo necesitamos. Así mismo, así es. Y también esta semana yo creo que el presidente estuvo dando el caso para mejorar las zonas del malecón, ¿verdad? Ah, ok. Así que esos trabajos son importantes. Y una idea que se me quedaba, Lusitania, que el progreso no consiste solamente en comprar carro nuevo. Pero el progreso también consiste en que nos eduquemos. La educación. Que nos formemos y que respetemos también a las personas que vienen a nuestro lado. Sí, claro, ¿no? Y que sabemos que en nuestro país vienen muchos turistas. Y tenemos que, de verdad, tener la juventud y las personas que trabajan con ellos que sean... La educación es demasiado importante en todas partes. Padre, y como hablando de buenas obras, usted hablaba ahorita de que tenemos que hacer buenas obras. Tenemos una prédica concierto el día 9, o sea, el próximo 9 de abril ya de este mes, en el anfiteatro del Colegio Serafín de Asís. De verdad, por ahí estaremos, padre, con la participación del coro Voces de Alegría y con la conferencia de nuestro queridísimo padre Fray José María Guerrero. Oiga, qué lindo. Las siete conexiones de una persona que ha llegado al estado de la santidad con Fray María Guerrero el día 9 de este mes, bueno, de abril, ya ustedes saben. Y entonces se celebró recientemente la conmemoración de la batalla del 30 de marzo. De la batalla del 30 de marzo, ay Dios mío, no se nos podía quedarte. Algo muy importante, la conmemoración. Así que importante esta noticia y todas las noticias que nosotros tenemos y que les compartimos con tanta alegría a todos ustedes. Así mismo, señores, damos gracias a Dios también por todas nuestras parroquias que a nivel nacional están haciendo sus retiros de cuaresma. Y es que es bueno poder nosotros tener ese encuentro con nuestro Señor a través de los retiros. Siempre tenemos que cambiar, como lo decía el padre ahorita, la conversión es lo más importante en nuestras vidas. Así es que, bueno, hemos llegado al final. Hasta aquí nuestro programa. Vamos a recibir esa bendición y esperamos que todos podamos tener este reencuentro el próximo sábado. Gracias y le imparto mi bendición y la bendición también a todos sus familiares y las personas que están con ustedes. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bye, bendiciones. Hasta la próxima. Bye.